Me gusta acompañarlos con más información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. En este jueves a un solo paso del fin de semana, destacamos como la lluvia poco a poco ha ido disminuyendo, incluso desapareciendo en diferentes lapsos de la jornada. Y es el caso de este jueves. En esta mañana y en esta tarde la lluvia no es importante, pero algún chubasco de corta duración no se descarta para esta noche. En el centro y hacia el occidente del país ha ido disminuyendo la lluvia y ya llega el fin de semana. Durante el próximo, sobre todo sábado y domingo, otra vez se intensifica esta precipitación. No se diga para el sur y el sureste del país. Recuerden que actualmente tenemos una tormenta tropical. Esta lleva por nombre Nana y el Centro Nacional de Huracanes la ubican a 110 kilómetros al sureste de Ciudad Belice. Belice tiene un desplazamiento hacia el oeste sureste a 24 kilómetros por hora. Se espera que continúe este desplazamiento en Nana y que durante esta noche de jueves la lluvia todavía incremente más y sobre todo para este próximo viernes se intensifique en algunos puntos como Quintana Roo. También esperamos para la península de Yucatán aumente esta probabilidad de precipitación en Tuxla. Esta precipitación será más que importante con un alto potencial de inundaciones, incluso lluvia que no se descarta sea torrencial. Y durante esta jornada 27 grados como máxima en la ciudad hasta el ambiente caluroso va a acompañarnos del cielo parcialmente soleado. La probabilidad de lluvia apenas de un 20% por la noche, chubascos ocasionales, 18 grados, medio nublado y un ambiente fresco. Todo el fin de semana, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica va aumentando otra vez. Esta probabilidad de lluvia a 23, a 25 grados como máxima, templado el ambiente para Puebla, 26 grados, parcialmente soleado en este jueves, todo estable, Cuernavaca, 28, 29 grados como máxima, nubosidad parcial, el pronóstico de precipitación en Cuernavaca no es relevante. En Tulancingo y Tula de Allende, mayormente nublado con tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia apenas de un 20, 30%. La máxima 22 a 25 grados, la escala y cuautla, soleado a parcialmente soleado con 25 a 29 grados de máxima. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos con más del otro lado del estudio. Buenos días.